Vladimir Putin los puso al descubierto. El presidente de Rusia descubrió las verdaderas intenciones que tiene el arribo al Atlántico Sur de portaaviones George Washington y no es otra que apoderarse de las reservas de petróleo descubiertas en la Antártida mediante estudios geológicos desarrollados por Rusia en la mencionada zona. Desde hace dos meses, Estados Unidos envió al Atlántico Sur al portaaviones George Washington para supuestamente realizar ejercicios navales con Argentina. Sin embargo, para Rusia es difícil suponer que esta haya sido la razón real, luego de conocerse que la Antártida posee reservas por más de 510.000 millones de barriles de petróleo y gas. Seguramente buscan algo más. Los detalles a continuación. El descubrimiento geológico realizado por Rusia en la Antártida, revelando reservas de más de 510.000 millones de barriles de petróleo y gas, ha transformado a esta región en una de las más codiciadas del planeta. Situadas próximas a la plataforma submarina de la península Antártica, estas reservas colocan a la región en el centro de una competencia ineludible para varias naciones. El hallazgo no solo pone en entredicho la vigencia del Tratado Antártico, también subraya los desafíos que Argentina deberá afrontar para ejercer plenamente su soberanía sobre los territorios en disputa una vez que expire el status quo fijado por el Tratado en 2048. La reciente revelación de las vastas reservas de hidrocarburos en la región ha puesto en evidencia la fragilidad de este acuerdo. La península Antártica se ha convertido en un foco de tensión territorial, donde confluyen los reclamos de Argentina, Chile y el Reino Unido, a diferencia de otras partes del continente blanco donde los espacios en disputa no se superponen. Estados Unidos, como siempre, pone un granito de arena a las tensiones internacionales. Desde hace dos meses envió al Atlántico Sur al portaaviones George Washington para realizar ejercicios navales con Argentina. No obstante, en medio de una escalada de conflictos diseminados por todo el mundo y con la noticia de las nuevas reservas encubiertas, Rusia considera que las intenciones del portaaviones de Occidente son otras. El gigante euroasiático ha entrelazado sus vínculos con varias naciones de Latinoamérica durante los últimos años, situación que no le agrada a Washington. Con la Argentina de Milley, Biden ha visto la oportunidad de expandir su prepotencia armamentística, situación que podría desencadenar conflictos en la región suramericana y avivar aún más una posible escalada mundial. El portaaviones George Washington de la Armada de Estados Unidos, junto a sus escoltas y buques de apoyo, despliega su poderío en el área de operaciones del Comando Sur. Esta tarea supuestamente comprenderá la realización de actividades combinadas con diversas fuerzas navales de Argentina y otros países de la región. Las operaciones realizadas por parte de estos buques obedecen al mandato de la Cuarta Flota de la Armada de los Estados Unidos, que a su vez está bajo la tutela del Comando Sur del Ejército bajo las órdenes de la generala Laura Richardson, quien realizó una visita hace unas semanas a Argentina para promover las relaciones estratégicas en defensa y reforzar la colaboración militar. La Cuarta Flota de la Armada de los Estados Unidos es la responsable de todas las operaciones en el Caribe, América Central y América del Sur. Su cuartel general se encuentra en la base naval de Mayport, Jacksonville, Florida. Fue disuelta después de la Segunda Guerra Mundial y reactivada en el año 2008. La acción causó malestar en gobiernos de los países de Sudamérica. Para ese momento, Argentina y de Brasil preguntaron al Departamento de Estado cuáles serían las misiones de la flota. Por su parte, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez acusó a los estadounidenses de querer asustar a la gente de Sudamérica, quien ya desarrollaba una estrecha relación con Rusia y China. Del acercamiento de Rusia con algunos países suramericanos, como lo ha sido con Venezuela, saliendo convenios estratégicos para la dotación de armamento durante la gestión del presidente Hugo Chávez. Esto nunca ha sido bien visto por Estados Unidos, que insiste en conservar su hegemonía en el continente. Para ese momento, Rusia dotó a Venezuela con un lote de tanques, ligeros anfibios, helicópteros, sistemas de defensa y fusiles. Actualmente, el país minotinto cuenta con un amplio catálogo de armamento de defensa y respuesta de fabricación rusa. El avance de Rusia en suelo suramericano ha sido preocupante para Estados Unidos, quienes aplican la doctrina Monroe, que es sintetizada en la frase América para los americanos y establece que cualquier intervención de otros continentes será visto como un acto de agresión que requeriría de intervención de Estados Unidos. Para los yanquis, la Rusia de Vladimir Putin es más peligrosa que la antigua Unión Soviética. Algunos expertos sugieren que Rusia, con todo su podrío, puede reemplazar a los grupos navales completos y hacer obsoletos a los portaaviones tradicionales, poniendo en dudas el futuro del dominio de Washington en los océanos de todo el planeta. Para el Kremlin, sea por coincidencia o no, el desplazamiento del portaaviones George Washington sucede paralelamente al anuncio del descubrimiento de este impactante yacimiento, lo que deja al descubierto el real interés en esta zona de creciente competencia y tensión. Según el contralmirante Jim Icahn, comandante de la Cuarta Flota del Comando Sur de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, el despliegue Southern Seas 2024 brindará la oportunidad de mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas marítimas de los países socios. Estas operaciones conjuntas fortalecen las asociaciones marítimas y generan confianza con nuestros socios en la región. Definitivamente, esta es una operación en conjunto de las fuerzas de Occidente, resaltó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Rusia espera que a medida que las intenciones de Washington se vayan develando, nosotros podamos involucrarnos mucho más con nuestros amigos y socios en América del Sur. En Argentina, la región menos poblada es la Patagonia, que posee importantes y variados recursos energéticos, incluyendo petróleo, gas, energía hidroeléctrica y eólica. La exploración y eventual explotación de las reservas de hidrocarburos en la Antártida podrían tener un impacto significativo en la economía y la política energética de Argentina. Sin embargo, la explotación de estos recursos no será sencilla debido a las condiciones extremas del continente antártico y a las restricciones impuestas por el Tratado Antártico. La competencia por los recursos naturales en la Antártida y el Atlántico Sur está intensificándose, con múltiples actores internacionales involucrados. La situación geopolítica en esta región seguirá siendo una fuente de tensión y potenciales conflictos en las próximas décadas. A medida que se acerque la expiración del Tratado Antártico en 2048, es probable que veamos una mayor movilización de recursos y alianzas estratégicas entre las naciones interesadas en asegurar su acceso a las vastas reservas de petróleo y gas en la región. El portaaviones George Washington es un pilar fundamental de la Armada de los Estados Unidos, representando uno de los aeródromos más versátiles y robustos del mundo. En cualquier día dado, los marineros a bordo del portaaviones y su grupo aéreo están entrenados y equipados para enfrentar una amplia gama de misiones. Mientras tanto, la presencia militar de Estados Unidos en la región a través del Comando Sur y la Cuarta Flota subraya su compromiso de mantener su influencia y proteger sus intereses estratégicos en el hemisferio occidental, aunque presentada como un gesto diplomático, tiene claras implicaciones geopolíticas, especialmente en el contexto de la creciente competencia con Rusia y la necesidad de garantizar el acceso a los recursos naturales en la Antártida. La situación en la península Antártica, con los reclamos superpuestos de Argentina, Chile y el Reino Unido, será una prueba clave para el futuro del Tratado Antártico y la capacidad de la comunidad internacional para gestionar pacíficamente los recursos de la región. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo, para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Voz de la Patria Grande Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscana, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.